Bienvenido a DevSec. Más grande, más fuerte y más malote que nunca. Sí, el Menda está listo para liarse a hostias. Fenomenal. ¡Hola, nene! ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas, Loki? ¡Hijo de perra, la madre que me falló! Eso nada, debería irme ya. ¿Ahora qué? Tranqui, colega. Respira hondo. ¿Te mola cómo bailo? ¿Te has pensado en fumarte un peta? Tiene que ver, pero... Ahora, cuando llegue. ¡Esto es fantástico! ¡Júlio! ¡A la derecha! ¡A la derecha! Gracias.